Enfrentamos a dos instituciones que superan la elite, digamos, lo que tiene que ver con el fútbol solo, son dos instituciones de mucha jerarquía, de organizaciones totalmente distintas y en la cual tienen jugadores profesionales, jugadores de selección y jugadores que han jugado en el extranjero. Por eso también la diferencia de resultado. Lo positivo es haber, digamos, enfrentado en primera jornada a estos dos equipos y no al cierre, que a veces uno en el cierre siempre trata de clasificar a la segunda fase y contra estos equipos el boli es muy lógico. La idea era que teníamos un plan de juego, que va a ser el mismo plan de juego durante toda la temporada, que puede salir, no puede salir, hubo momentos que tuvimos muy buen boli, otros momentos que fuimos superados muy bien por estos equipos. Así que bueno, tuvimos la suerte, Villa María, este fin de semana, personalmente, de ver los equipos que van a estar jugando, no solamente los play-offs, sino las fases finales. Hoy nosotros todavía estamos en una etapa de preparación, los dos partidos que teníamos era una medida para lo que tenía que ver con la preparación. Yo te diría como para situarte, estamos todavía en una pretemporada, que tiene que ver con, nos queda una semana más de trabajo muy intensa con las chicas, para después, a la siguiente semana, viajar el jueves a Tucumán, donde vamos a enfrentar a Tucumán y a Formosa. Ni bien volvamos de allá, viajamos a Santa Fe y jugamos con los equipos de Santa Fe, que es Villadora y Gimnasia de Santa Fe, cerrando con Unión Eléctrica. Por eso te digo, se nos vienen tres semanas de muchísima competencia en la cual esto estaba dentro del calendario de preparación.